Hola, ¿qué tal? Es miércoles, día 30 de marzo. La Politécnica de Valencia acoge mañana una jornada enmarcada dentro del proyecto sobre empleabilidad que desarrolla el Grupo Español VET, coordinado por la Unión Europea. El objetivo de la reunión es analizar la relación que poseen una serie de herramientas, como las prácticas de empresas, respecto a la empleabilidad. Con ello, se pretende mejorar el proceso formativo para adecuarlo a las demandas del mercado laboral. El director delegado de Empleo de la Politécnica, Carlos Ayach, es el responsable del área de empleabilidad del Grupo Español VET. Así que él mismo nos ha dado los detalles de la jornada de mañana. Vamos a tener en Valencia cuatro mesas de trabajo, pero esto mismo lo vamos a hacer una réplica con otro grupo que haremos en el norte de España, otro en el centro y otro en la zona sur. Pues va a tener réplica, como digo, en esos tres sitios. Y la suma de las conclusiones de los cuatro puntos va a ser la que nosotros luego unificaremos. Serán las conclusiones que recibirán todas las universidades españolas, tanto públicas como privadas, y enviaremos a Bruselas con un compromiso de llegar antes del 30 de junio. ¿Qué herramientas entendemos nosotros que pueden ser para la empleabilidad? Hemos abierto cuatro. Prácticas, movilidad, planes de estudio y emprendedurismo. Eso no quiere decir que a lo largo del debate alguna de las mesas entienda que hay una vía, una quinta vía, pues la pondremos encima de la mesa y la trasladaremos a Europa. Y además la trasladaremos precisamente a los responsables regionales en materia de empleo que tendremos sentados en las mesas y que, de alguna forma, podrán oír de primera mano cuáles son las sugerencias que hacen. Desde los usuarios, como son los alumnos, hasta los universitarios, como son los vicerectores, y pasando por los empleadores, que son los empresarios que también están en la mesa. Van a participar 19 universidades, van a estar con nosotros cuatro alumnos, uno por mesa, 15 empresas. Yo además estoy contento porque la respuesta de las empresas ha sido una vez más extraordinaria. Es decir, el compromiso de las empresas españolas, ya porque hay algunas que se nos salen del ámbito de casa, ¿no? Es decir, pues viene a la cabeza, por ejemplo, Iberdrola. Y darnos cuenta que de verdad el empresariado está preocupado porque la formación de los universitarios sea la mejor posible. Y no podemos perder la oportunidad. Y yo muchas veces pienso incluso que soy demasiado pesado, ¿no? Porque los machaco permanentemente. Pero no importa. Es decir, estamos en un momento en el que si el empresario está a favor del proyecto, nosotros como universidades estamos mucho más comprometidos con él. La Universitat Politècnica de València participa en Venus C, un proyecto pionero financiado por la Unión Europea, cuyo objetivo es desarrollar y desplegar un servicio de cloud computing. Una nueva plataforma de tecnología cloud computing contribuirá a mejorar la competitividad de la investigación científica de la Unión Europea. El objetivo es ofrecer una plataforma orientada a servicios que responda a la necesidad de proceso y almacenamiento de datos, que actualmente requiere la actividad investigadora. Mediante esta tecnología, los investigadores podrán acceder a recursos de altas prestaciones, mejorando así su competitividad científica sin el coste humano y económico que supone disponer de equipos propios. La ventaja es que cuando tú desarrollas a lo mejor una aplicación que tiene un problema, que resuelve un problema científico y es muy costoso, pues claro, funciona bien en tu centro de proceso de datos, pero cuando se le intenta entregar al investigador, pues tienes dificultades porque a lo mejor no encuentra dónde ejecutarlas. Mediante este paradigma, la ventaja es que el investigador va a tener una facilidad muy grande porque desde cualquier ordenador conectado a Internet podría acceder a todo ese proceso de cálculo de forma transparente. Ese proceso de cálculo, como está contratado por empresas, pues ofrece una calidad de servicio alta y además al final es más efectivo que disponer tu propio administrador, tu propio centro de proceso de datos, tu factura eléctrica, etc. Actualmente hay siete prototipos en desarrollo, orientados a áreas como la simulación estática y dinámica de estructuras de edificación, la protección civil y la predicción del riesgo de incendios, la biodiversidad marina o el descubrimiento de nuevos fármacos. El objetivo ahora del proyecto es disponer de más prototipos, por lo que ha abierto una convocatoria para financiar hasta 20 nuevos prototipos, dotando a cada uno de ellos 40.000 euros. El plazo de solicitud termina el 11 de abril. Es una open call en donde lo que se pretende es atraer a más grupos, fundamentalmente europeos, aunque también en principio pueden ser de otras partes del mundo, digamos, precisamente para reforzar esa parte, para poder atraer a esos investigadores que tengan aplicaciones de interés y que estén interesados en desplegarlas y utilizarlas en un contexto como es la infraestructura cloud. El proyecto, coordinado por la empresa Engineering, reúne un total de 14 socios, entre los que se encuentra Microsoft. En el caso de la UPV, el grupo Greek App del Instituto I3M es el encargado de coordinar el proyecto. Y antes de seguir con otros asuntos de la actualidad universitaria, damos paso a las novedades de la ciencia y la tecnología que recogen hoy los diarios digitales. Un estudio estadounidense ha establecido por primera vez que solo el 8% de las personas en edad adulta desarrollan un segundo cáncer como consecuencia de un tratamiento con radioterapia. Los resultados, que se publican en la revista The Lancet y que recoge la agencia SYNC, sugieren que en la mayoría de los casos su aparición se debe a factores genéticos y al estilo de vida. Para establecer este porcentaje de riesgo a largo plazo, los investigadores contrastaron los datos de 648.000 pacientes estadounidenses mayores de 20 años tratados con o sin radioterapia tras diagnosticarles un cáncer entre 1973 y 2002. En total, se analizaron 15 tipos de cáncer que suelen tratarse con quimioterapia, como el cáncer de laringe, el de pulmón, tiroides o próstata. Los resultados señalan que las probabilidades de tener un segundo cáncer varían según la zona donde se tuvo el primero. Por otro lado, la posibilidad de sufrir un segundo cáncer aumenta en los pacientes tratados a una edad temprana y en los expuestos a altas dosis de radiación. Según el estudio, por cada mil casos, tres pacientes desarrollaron un segundo cáncer diez años después de someterse a una radiación en exceso y cinco lo hicieron 15 años más tarde de finalizar el tratamiento. Los yacimientos de mercurio de Almadén en Ciudad Real, los insectos atrapados en ámbar o los afloramientos del límite geológico que marca la gran extinción de los dinosaurios en varios lugares, son algunos de los monumentos geológicos españoles que recoge Proyecto Geosites, una guía de geodiversidad publicada por el Instituto Geológico y Minero de España. Según leemos en elpaís.com, el objetivo del libro es mostrar el rico patrimonio geológico español de relevancia internacional, su origen, su significado y, sobre todo, que lo hace especial y único. La guía está escrita en un tono divulgativo, cuida especialmente el aspecto visual y cuenta con 250 fotografías. Los autores son Luis Carcabilla, investigador del IGM, y Jaime Palacio, geólogo-consultor, con amplia experiencia en trabajos relacionados con el estudio del patrimonio geológico. La Universidad de El Salvador, en Argentina, ha dado un paso más en la educación a distancia y ofrece un posgrado que se impartirá exclusivamente a través del teléfono móvil. El posgrado es precisamente una especialización superior en educación a distancia y el director del mismo ha asegurado a la web de la BBC que la idea es aprovechar lo que los expertos en educación llaman las burbujas de ocio, es decir, esos tiempos perdidos en una sala de espera o en el transporte público. Para poder realizar el curso, la universidad ha creado un dispositivo especial para usar con las BlackBerry. La idea de estos educadores es que la carrera universitaria se meta en la vida cotidiana de los alumnos para que puedan educarse al andar. Esta semana se celebra en la Politécnica el aniversario de la creación del Grupo Altaï. Ayer mismo se inauguró una exposición que recorre su trayectoria y se presentó un libro sobre sus 35 años. El Grupo Musical Altaï celebra el seu 35º aniversario y lo hace a la Universitat Politécnica de València. Esta celebración incluye una exposición, la presentación de una obra literaria sobre la su trayectoria y un concert final que tendrá lloc de medijous. Altaï, un grupo de música que ha nacido y ha crecido y que vive profundamente ligado a nosotros, pocas culturas y pocos pueblos del mundo podemos presumir de tener en actividad desde hace tanto tiempo un grupo excelente de música de red tradicional. En la vesprada d'ahir es va inaugurar l'exposición a la Escuela de Camins y también es va presentar el libro de Víctor Manzanet, Altaï, música per a un pueblo, editado por Edicions Bromera, en què es fa un recorregut per la història del grup. A mi m'agrada dir que el tall és, juntament amb el Rolling Stone, el conjunt més longevo de tota Europa. Crec que exagere, o no, o no, perquè no sé si els drifteins encara existeixen, crec que no. No sé tampoc si els Dubliners existeixen, supone que tampoc, però sé que existeix el tall. Existeix i es podem veure, es podem palpar i es podem escoltar. El concert de celebració del 35è aniversari de la creació del tall serà demà dijous, a partir de les 8 de la vesprada, al Paranipf de la Universitat Politécnica de València. Como habéis escuchado el concierto del tall, estaba previsto que se celebraran el Paranipfos, sin embargo, ante la gran demanda de entradas, se ha decidido cambiarlo al salón de actos del edificio Nexus, que tiene mayor capacidad. Así que aquellos que tengáis entradas para el concierto, recordad que no sonar en el Paranipfos, sino en el Nexus. Por otra parte, la exposición al tall, 35 anys de música mediterránea desde el País Valencià, se puede ver en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, hasta el día 14 de abril. Con ella nos despedimos. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!